Agradecerle a toda la gente que nos acompaña semana tras semana o mes tras mes con el bingo anual. Gracias a ello nosotros podemos seguir creciendo de a poquito, ¿no es cierto? Y bueno, la ganadora del bingo más 5.000 pesos se ha ido para Videla. En esto, Cámara Laura Mabel y lo vendió Pogliani Norma, de la ciudad de Videla. Bueno, habla un poco de hasta dónde llega el bingo de tiro federal, que no se queda solo en la ciudad, que se expande a toda la zona, una ganadora de Videla. Sí, como es Videla, Ramallón, Escalada, Soledad, Saralegui, toda la zona alrededor. Agradecerle a la gente que nos apoya año tras año comprando el bingo, ¿no es cierto? Sí, un esfuerzo grande, digo, el que hace la gente por el momento que estamos atravesando de mantener el bingo al día. Un esfuerzo grande el de ustedes, que por ahí no hay tantas actividades, que de igual manera siguen funcionando. Y esto los ayuda, por ejemplo, a lo que vemos en el salón, a continuar con diferentes horas. Sí, se está refaccionando el salón de evento, haciendo pintura, así también como las mesas. Ahora se entró a refaccionar la cocina. Son detalles que, desgraciadamente, mientras uno tiene trabajo, o sea, felizmente también, no se pueden hacer. Y bueno, se decidió la directiva, que ahora está todo parado, bueno, hacer las refacciones que se corresponden. Mañana un momento importante también para el club, porque va a ser la entrega de los tanques de agua. Sí, así es. Mañana se van a entregar los tanques, cinco tanques de agua que se sortearon el miércoles. Así que a partir de las 10 de la mañana, al señor Luciano Almitrani, Raquel Gómez, Isolda More, Elba Galván y Celeste Romero, se le están llegando los tanques.